Este es el mío. Me lo han traído hoy. Y está arrancado. Tiene de eso que se para solo, y luego pisa ese lambrado y se arranca. Y yo digo, esto se cala. Venga, dale con la llave. Arráncalo. Y luego me he dado cuenta que es que tiene un sistema que cuando llegas al semáforo hoy se para, mira. Madre mía, de segunda mano, ¿eh? No sé qué coche, ¿eh? Ah, sí, un Nissan. Bueno, este me lo han traído hoy. A mí, mira. Qué bonito. Qué pata de talla tiene. Con una cámara trasera, otra delantera, otra lateral. Hay que ver, hay que ver, hay que ver. Hay que ver, hay que ver. Y esto.